Hay otra meta que conseguir, y es, algún día, poder superar en altura la tanca. Bueno, pues ya nos hemos vuelto por la tarde, y vamos a hacer otra modalidad de salto. Como podéis ver, he cambiado la disposición de la tanca, y he puesto un testigo. A ver si no toco, o no lo toco, a tirarme. Bueno, he alejado un poquito más la tanca, y me siento cómodo. Este último salto a cámara lenta ha sido realizado a esa distancia, y ahora le voy a poner un poquito más. Aquí tenemos el testigo. Si cae, es que le he tocado. ¿Qué distancia va a haber aquí? Aquí va a haber un metro largo, eh. Hostia, me he caído el metro. Desde aquí, hasta el registro, hasta el testigo, le va a haber un metro largo, bien, bien, eh. Venga, chuscar y saltar. Hola. Bueno, vamos a dejarnos de mariconas. Testigo a la mierda. Y vamos a pasar a la Liga de Campeones. Bocamos la tanca vertical, y a ver si la podemos superar. En realidad he venido a esto. Joder macho. Madre de Dios. La pongo cerca, igual no la supero. Pero es que si la pongo lejos, tengo que saltar mucho. Os enseño la sensación que voy a tener cuando salto. Hostia puta. Una pared. Una verdadera pared. Aquí no voy a encontrar que tengo que superar esto. La hostia puede ser buena, eh. Mucha tela. Un puto velo. Un puto velo. menos distancia Nada, no he estado intentando mucho tiempo, me falta técnica, me sobran años, peso, y quizá actitud. Actitud no me falta, porque le tiro, y le tiro con ganas, me falta técnica. Hasta hace cuatro días era incapaz de hacer un bunnyhop, un bunnyhop en parado, y ahora ya le tiro, ya le hago, ya subo los guardillos. Hay que seguir dándole. Gracias. 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 Gracias.